Bien, quiero hablar, quiero que vamos a hacer una consejería multitudinaria Usted no sabe lo que yo voy a predicar, ni yo sé como usted viene Entonces vamos a unir esas dos cosas y vamos a pedirle al Señor que Dios le hable a su corazón Y no solo le hable, sino que usted pueda entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Amén hermanos Quiero hablar en esta mañana de José, pero no quiero hablar de José De cuando estuvo en la casa Potifar, no quiero hablar de José con la mujer de Potifar No quiero hablar de que todo lo que José tocaba Dios lo bendecía Sino que quiero hablar de la relación que hay entre José y sus hermanos Entre José y sus hermanos Todos conocemos la historia que los hermanos teniendo envidia de José lo venden A los ismaelitas por 20 monedas de plata Y José es llevado a Egipto Y cuando uno lee esta palabra hay más de 100, diga conmigo 100 100 similitudes entre José y Cristo 100 O sea no son algunas 100 similitudes 100, diga conmigo 100 Cuando uno busca la palabra José, José en el hebreo significa añade, aumente el Dios En el griego, el que Dios añade y aumenta José es hijo de Raquel Recuerde usted que Raquel no podía tener hijos Raquel no podía tener hijos Y José al nacer elimina la esterilidad de Rebeca Entonces nos encontramos con José Entonces quiero hablar de José y la relación que tiene con sus hermanos Pero antes quiero mostrarle la similitud Esta relación Cómo José representa, tipifica a Cristo Cristo fue el primogénito de María José fue el primogénito de Raquel Jesús fue el hijo amado de su padre Dios dijo tú eres mi hijo amado José fue el hijo amado de su padre Jacob Y le hizo solo a él una túnica de colores Recuerde que Jacob tenía 12 hijos Pero amaba a José Jesús cuando era niño fue llevado a Egipto por María y José Por cuanto Herodes quería matar todos los niños José fue vendido a Egipto como esclavo José testificó Jesús testificó contra el pecado de toda la humanidad José testificó contra el pecado de sus hermanos Jesús comenzó su ministerio a los 30 años José de 30 años fue presentado delante del faraón Estoy hablando de las similitudes Jesús es traicionado por sus discípulos José fue traicionado por sus hermanos Jesús fue vendido por 30 monedas de plata por juda José fue vendido por 20 monedas de plata por sus hermanos Jesús fue tentado en el desierto por Satanás José fue tentado por la mujer de Potifar Jesús fue crucificado en la cruz con dos criminales Jesús tenía todo el poder y toda la autoridad de su padre José fue investido por el faraón con toda autoridad y poder Entonces hay una relación Entonces estas son como las principales Pero cuando uno estudia esta palabra hay más de 100 similitudes entre Jesús y José Vamos a la palabra Libro de Génesis Capítulo número 42 del libro de Génesis Capítulo número 42 Versículo 1 Leo la palabra en el nombre del Señor Dice Viendo Jacob que en Egipto había alimento Dijo a sus hijos ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo He aquí Yo he oído Que hay víveres en Egipto Descended allá Y comprad de allí Para nosotros Para que podamos vivir Y no muramos Descendieron los diez hermanos de José A comprar trigo en Egipto ¿Cuántos descendieron? Diez Mas Jacob no envió a Benjamín Hermano de José Con sus hermanos Porque dijo No sea que le acontezca algún desastre Vinieron los hijos de Israel a comprar Entre los que venían Entre los que venían Porque había hambre en la tierra de Canaán José era el Señor de la tierra Quien le vendía a todo el pueblo de la tierra Y llegaron los hermanos de José Y se inclinaron a él Rostro a tierra Y José cuando vio a sus hermanos Los conoció Mas hizo que no los Que no los conocía Y les habló Ásperamente Y les dijo ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron De la tierra de Canaán A comprar alimentos José pues Conoció a sus hermanos Pero ellos No le conocieron Es lo de Cristo Jesús vino a lo suyo Y lo suyo No lo reconocieron José pues Conoció a sus hermanos Pero ellos no lo reconocieron Entonces acordó José De los sueños que había tenido Acerca de ellos Y les dijo Espías hoy Por ver Lo descubierto del país Habéis venido Ellos le respondieron No Señor No Señor nuestro Sino que tus siervos Han venido a comprar ¿Qué cosa? Han venido a comprar alimentos Que Dios bendiga su Palabra Entonces quiero Quiero hablar del encuentro Entre José Y sus hermanos Que es interesante Jacob vio Que en Egipto Había abundancia De grano Sin saber Que José Estaba en Egipto Sin saber Quiero que pongan atención A esto Sin saber Jacob Que José Era el Señor De la Tierra No lo sabía Él no tenía Conocimiento Él sabía Que su hijo Había muerto Entonces aquí Vemos a Dios Involucrándose En este escenario Tratando de juntar Las piezas Para poder Jacob Envió A los diez hijos A Egipto Por provisión Solo Benjamín Se quedó Con él Jacob Sin saberlo Encaminó A sus hijos Hacia el hermano Desaparecido Entonces ¿Quién es? Es Dios Metiéndose en el asunto Jacob No sabe Que José Es el Señor De la Tierra Y Jacob Sin saberlo Encamina A sus hijos Hacia El hermano Desaparecido José José Era el Señor De la Tierra Llegaron Los hermanos De José Y se inclinaron A él José Conoció A sus hermanos Mas ellos No lo conocieron Él Él les habló Duramente José Los conoció Ellos no Los conocieron Habían pasado Veinte años Veinte años Que José No veía A sus hermanos José Se disfraza De dureza Con el único Propósito De hacer Madurar Al grupo De su actitud Los hermanos Recorren Un camino Oscuro El recuerdo Y esa es Su prueba Y Dios Es el Protagonista Oculto De esta historia Como Como Dios Junta las piezas Como Como Dios Va moviendo Los escenarios Como Como Dios Va cambiando En el ajedrez De nuestra vida Para llevarnos A una etapa Nueva A una etapa Superior A una etapa Distinta Que nunca Antes Tú y yo Hemos Caminado Cuantos quieren ver A Dios en su vida Dios es bueno Señoras y señores Dios es bueno Vámonos al versículo Cuarenta y dos Siete Siete y nueve Quiero que lo leamos Y José Cuando vio a sus hermanos Los conoció Mas hizo Como que no los conocía Y les habló Duramente Y les dijo De donde habéis venido Ellos respondieron De la tierra de Canaán Para comprar alimentos Versículo ocho José pues Conoció a sus hermanos Pero ellos no lo conocieron Versículo nueve Entonces Se acordó José De los sueños Que había tenido Acerca de ellos Y les dijo Espías hoy Por ver Lo descubierto Del país Que habían venido Entonces los hermanos Tienen una actitud Ya distinta Quiero que pongan Atención a esto Ellos le respondieron No Señor nuestro Sino que tus siervos Han venido A comprar alimentos Todos nosotros Somos hijos De un varón Somos hombres Honrados Tus siervos Nunca fueron espías Pero Jesús Le dijo No Para ver Lo descubierto Del país Habéis venido Y ellos respondieron Tus siervos Somos doce hermanos Hijo de un varón De la tierra de Canaán He aquí El menor Está hoy Con nuestro padre Y otro No parece José le dijo Eso es lo que Os he dicho Afirmando que soy espía En esto Seréis probado Vive faraón Que no saldréis De aquí Sino cuando Vuestro hermano Menor Viniera acá Pensando en Benjamín Enviad a uno de vosotros Y traiga a vuestro hermano Y vosotros quedad preso Y vuestras palabras Serán probadas Y si hay verdad En vosotros Y si no Vive faraón Que soy ¿Qué cosa? Que soy Espía Entonces aquí empieza El juego De la ignorancia Y del reconocimiento José cuenta Con el conocimiento Ellos no cuentan Con el conocimiento Ellos tienen Bloqueado El mecanismo Del reconocimiento José los acusa De ser espía Aunque la acusación Es falsa Aquí La boca De José Es Aterradora Tratándolo De que ellos Son espía Por la posición Que tenía José Entonces Hay todo un movimiento Entre de ignorancia Entre conocimiento José tenía conocimiento Los hermanos No tenían conocimiento Y muchas veces Te pasa a ti Y también me pasa a mí Que cometemos Muchos errores Por falta Por falta de Conocimiento No tenemos Toda la película Clara No tenemos Todo claro Tenemos parte De la película No la tenemos Toda clara Y en medio De ese De esa ignorancia Satanás Se aprovecha En medio De esa ignorancia Satanás Se aprovecha La Biblia dice Mi pueblo Desfallece Por falta De conocimiento Por falta De no conocer La grandeza De Dios De no conocer Las promesas De Dios Que son fieles Y Verdaderas Cuánto le da un aplauso Al Rey de Reyes Y el Señor De los Señores Vámonos al Reciclo 21 Decía El uno al otro Verdaderamente Hemos pecado Estos son los hermanos Contra nuestro hermano Pues vimos la angustia De su alma Cuando nos rogaba Y no lo escuchamos Por eso ha venido Sobre nosotros Esta angustia Entonces Rubén Le respondió Diciendo No Os hable Yo Y dije No pequé Contra el joven Están hablando De José Y no escuchaste He aquí También Se nos demanda Su sangre Pero ellos No sabían Que los entendía José Porque habían Intérprete Entre ellos Y se apartó José De ellos Y lloró Después volvió A ellos Y le habló Y tomó De entre ellos A Simeón Y lo aprisionó A la vista De De ellos Cuando ellos Cuando ellos Estaban Y aquí es donde José Está viendo El corazón De sus hermanos Porque ellos Reconocen Porque ahora Están hablando De José Ellos piensan Que José No entiende Pero José Pero José Pero José Conoce Su lenguaje Y estaban Hablando De él Nosotros No debimos Haberlo vendido Nosotros No No sé Cómo pudimos Hacer esto Entonces José Cuando los Escucha Él Se pone Él sale Del lugar A un lugar Y empieza A llorar Pero después Él vuelve A ello Y le dice Que Simeón Se quede Prisionero Y que vayan A buscar A Benjamín Y que vayan A buscar A quién A Benjamín Vámonos Al versículo 25 Versículo 25 Aquí se A poner Bueno Después Mandó José Que llenaran Su saco De trigo Y devolviesen El dinero De cada uno De ellos Poniéndolo En su saco Y le diese Comida Para el camino Y así Se hizo Con Con ellos Aquí José Hace algo Raro Él toma Dinero Que era de ellos Porque ellos Habían venido A comprar Pero José Se los devuelve Y él Toma el dinero Y se lo pone En la bolsa Que va llena De trigo Y ellos No lo saben En cada Bolsa De cada uno De ellos De los 12 De los 12 De los 11 hermanos Él pone Dinero Sobre Sus bolsas Chao Me voy Que puso Cuál fue El propósito Dos propósitos Número uno El devolver El devolver Bien por mal Porque ellos Lo vendieron Por 20 monedas De plata El que fuera El que fuera vendido Por 20 monedas Devuelve Ahora el dinero Y número dos No se va a enriquecer A costa del hambre De ellos Ese es José Un hombre justo La similitud De Cristo Entonces Dice que van Caminando Cargado Y uno de ellos Abre la bolsa Y encuentra El dinero Y encontró Que dentro De la bolsa Hay dinero Quiero Poner esto En su corazón Estamos hablando De José Que tiene Mucha relación Con Cristo Que hay Mucha similitud Con Cristo Tampoco me Entendieron Abriendo uno De ellos Su saco 27 Vio dinero Que estaba En el saco 28 Y dijo A sus hermanos Mi dinero Se me ha devuelto Y él Aquí En mi saco Entonces Se les Les Sobresaltó El corazón Y espantado Dijeron El uno Al otro Que es esto Que nos ha hecho Dios Ellos No sabían Que José Le había puesto Dinero Dinero En su bolsa Que José Le había devuelto Todo el dinero Cuando están Recibiendo Esta palabra Amén Hermanos Versículo Número 28 Y dijo A sus hermanos Mi dinero Se me ha devuelto Y él Aquí En mi saco Entonces Se les Sobresaltó El corazón Espantado Dijeron El uno Al otro Que es esto Que nos ha hecho Dios Y veniendo A Jacob Su padre En tierra De Caná Le contaron Todo lo que había Acontecido Diciendo Aquel varón El señor De la tierra Nos habló Duramente Y nos trató Como a espías De la tierra Y nosotros Le dijimos Somos hombres Honrados Nunca fuimos Espías Somos doce Hermanos Hijos De nuestro padre Uno No parece Y el menor Está hoy Con nuestro padre En la tierra De Canán Entonces Aquí el varón El señor De la tierra Nos dijo En esto Conoceréis Que soy Hombre honrado Dejad conmigo A uno De vuestros hermanos Y tomad Para Para el hambre De vuestra casa Y andad Traedme a vuestro Hermano menor Para que yo sepa Que no soy espía Sin hombres honrados Así os daré A vuestro hermano Y negociaré En la tierra Aconteció Que vaciando Ellos Su saco Y aquí En el saco De cada uno Estaba atado Su dinero En cada saco Estaba atado Su Dinero A ver Jesse Préstame tu cartera Esa es la cartera Tuya Esto no es literal Jesse Esto simboliza Dinero Haz cuenta Que tu eres Uno de los hermanos De José Entonces Yo tengo Acá Llenando Llenándote De trigo Llenando De todo Ah Viendo lo que tenía Que tenía Entonces empieza a llenar Y cuál es la orden De José Que pongan Su dinero Y que se lo den A sus hermanos Ella no sabe Que ella Lleva dinero Pero anda Caminándose Ella Ella no sabe Entonces Ella Al medio Del camino Se para Recuerde Que tu eres Uno de los hermanos Ella abre Abre Y saca el dinero ¿Qué es esto? Oh ¿Qué es esto? Fíjense De ser Intensa ¿Qué es esto? Ahora Sigamos Ahora Eso es una etapa Ahora llegan A la casa A la casa De Jacó Y están todos Y todos Empiezan a abrir La bolsa Y todos Ven Que su bolsa Hay Dinero Y no lo sabían Bándanle un aplauso A la modelo Ahora José Tipifica ¿A quién? A Cristo José Tipifica ¿A quién? A Cristo Y tu y yo No sabemos Que Cristo También Nos da Mucho más De lo que Nosotros Pedimos Y nuestra Ignorancia Escúchenme bien Mi Ignorancia Yo no sé Que cargo Un tesoro De Dios Y no lo sé Por causa De mi Ignorancia Pienso Que solamente Es trigo Pienso Que solamente Es grano Lo que yo No sé Y lo que tú Tú no sabes Que José La orden De José Es Devuélvanle El dinero Y no Alguno Porque de repente Uno ve en la iglesia Que unos son Bendecidos Otros no son Bendecidos Otros son Más o menos No Los once Tenían En su Bolsa Dinero ¿Qué tenían? Tenían Dinero Vamos Díganlo fuerte Tenían Dinero Dos jóvenes Judíos Inventaron Gluglo Lo dije bien Gluglo 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 Esa misma cuestión ¿Quién Lo inventó Lo inventó Un judío? Sabía usted Que el Facebook Lo inventó Un judío El Guasé El sistema GPS Que uno ve En el auto También lo inventó Un judío ¿Sabes lo que es eso? No, no, no Es que literalmente Viene Dios Del cielo Y te echa Plata En la bolsa Sino Que Dios Te da una idea Dios te da Un don Dios te da Un talento Dios pone En ti Una idea Extraordinaria Que otro No la tiene Y eso Es lo que Te produce Recursos Que son Extraordinarios Dios lo hace Dios en su amor Dios en su misericordia Él Diga conmigo Él lo hace Ahora Vamos a Génesis 43.11 Estábamos en el 42 Vamos A 43.11 Porque aquí ellos vienen con temor Y ellos traen el dinero Para devolverlo Porque en 20 años Y cierro los ojos Para no mirar a nadie En 20 años Tenemos que cambiar En 20 años Se cambia O sea No podemos ser Los mismos Que vendámoslo Matémoslo Tiremoslo Ahí Al hoyo En 20 años Es un tiempo suficiente Para cambiar O sea No podemos ser iguales O sea Está bien En 5 años Cometemos los mismos errores Cometimos las mismas tonteras Las mismas estupideces Pero 20 años Que habían pasado 20 años Me sirven 20 años La vida La vida me enseña 20 años Y ahora Ahora Entonces La Biblia dice Que entonces Israel su padre Le respondió Pues Que así es Hacerlo Tomad De lo mejor De la tierra En vuestro saco Y llevad Aquel varón Un presente Un poco de bálsamo Un poco de miel De aroma Y mirra Y ¿Y qué cosa? Y nueces Y Almendra Versículo 12 Y tomad En vuestras manos Doble cantidad De dinero Y llevad En vuestras manos El dinero El dinero Vuelto En las bocas De vuestros costales Quizás fue una equivocación Le dice Jacob Entonces Ellos devuelven Ellos dicen No Esto no es de nosotros Esto no nos corresponde Pero había sido José El que se los puso Pero ellos lo ven Como una equivocación Como que algo Que no les corresponde Y así te pasa a ti Y me pasa a mí Cuando Dios te quiere bendecir Pensamos que A ti y a mí No nos corresponde Pensamos que A ti y a mí Es solamente Parejito Lo justo Lo necesario Que Que Dios no puede hacer Darte una buena idea Entregarte Lo que a otro No le da Bendecirte Como Como Dios Solo Él lo puede hacer Y nos encontramos En que todo Lo que Mi ignorancia Lo que no conocemos Me da temor Me da miedo Versículo 13 Toma también A vuestro hermano Y levantado Y volved Aquel varón Sigamos Cuando me quedo callado Es para que sigan Por favor Y el Dios Omnipotente Os dé misericordia Delante de aquel varón Y os suelte Al otro Vuestro hermano Y a este Benjamín Y si he de ser Privado de mi hijo Séalo Entonces Entonces tomaron Aquellos varones El presente Y tomaron En su mano Doble cantidad De dinero Y a Benjamín Y se levantaron Y descendieron A Egipto Y se presentaron Delante de José Vio José A Benjamín Con ellos Y dijo Y dijo al mayordomo En su casa Lleva A casa De esos hombres Y deshuella Una red Y prepárala Pues estos hombres Comerán conmigo Al mediodía E hizo el hombre Como José Le dijo Y llevó A los hombres A casa de José Entonces Aquellos hombres Tuvieron temor Cuando fueron llevados A la casa de José Entonces También hay una mezcla Siempre de temor De miedo Mira el pensamiento De José Que tipifica a Cristo Quiero bendecirlos Quiero honrarlos Quiero sentarlos En la mesa Quiero que coman carne Pero ellos Tienen temor Ellos tienen miedo Porque parece Que no lo merecemos Como nunca hemos tenido Como que no somos dignos Como no merecemos nada Entonces Aquellos hombres Tuvieron temor Cuando fueron llevados A la casa de José Y decían Por el dinero Que fue devuelto En nuestros costales La primera vez Nos han traído aquí Para atendernos Lazo Y atacarnos Y tomarnos Por siervo A nosotros Y a nuestros van Y esto es algo Que tú y yo Tenemos que aprender Porque nos cuesta Dios tiene otro pensamiento Los pensamientos de Dios Son pensamientos de bien Pero tú y yo Puros pensamientos de mal No tienen nada que ver Lo que Dios piensa De ti y de mí Pero nosotros Solamente pensamientos de mal Una crisis Y que pensamos Que la empezamos A agrandar Y agrandar Y Dios no piensa eso Dios te quiere Sentarte en la mesa Dios quiere honrarte Pero tú y yo Estamos llenos de temores Llenos de miedo Versículo 19 Y se acercaron Al mayordomo De la casa de José Y le hablaron A la entrada De la casa Ni siquiera Adentro Afuera Antes de entrar A la casa Le hablaron Y miran Que le hablaron Al mayordomo Y dijeron Ay Señor nuestro Nosotros en realidad De verdad Descendimos al principio A comprar alimento Aconteció que cuando Llegamos al mesón Y abrimos nuestros costales He aquí el dinero De cada uno Estaba en la boca De su costal Nuestro dinero En su justo peso Y lo hemos Vuelto a traer Con nosotros Hemos también Traído en nuestras manos Otro dinero Para comprar alimento Nosotros no sabemos Quien haya puesto Nuestro dinero En nuestros costales No sabemos Quien nos bendice No sabemos Quien nos dio Ese dinero Versículo 23 Él le respondió El criado Que no tiene nombre Pero miren lo que dice No temáis Vuestro Dios Y el Dios De vuestro Padre Os dio el tesoro En vuestros costales Yo recibí Vuestro dinero Y sacó A Simeón De la cárcel Cuando la Biblia dice Aquel varón Ese mayordomo Es símbolo Del Espíritu Santo Que le dice Pasa a vosotros No tengan temor Prepárense para eso Prepárense para recibir Algo que no andamos buscando Prepárense Que es lo que le dice Pasa a vosotros No temáis Es vuestro Dios El Dios de vuestro Padre Os dio el tesoro Señoras Sí señores Servimos a un Dios Que da Tesoros Que pareciera que no Que pareciera que es imposible Que pareciera que no Que si yo trabajo Como Y si no trabajo No como Hay tanta gente Con lo que está pasando En el país Los temores Los miedos Y que no creen Que Dios Te puede dar El poner En tu bolsa Una idea Un negocio Un proyecto Que te va a cambiar La vida No lo creemos No, no lo creemos Porque pareciera Que para nosotros No existe Pareciera que para nosotros No existe Que para otra gente Sí existe Pero para nosotros Los evangélicos No existe Yo estoy hablando De un Dios Al cual tú y yo Servimos Yo estoy hablando De un Dios Al cual tú y yo Servimos Y honramos Y nos apartamos Y nos guardamos Para Él Él anda buscando Un bolso Donde poner recursos Y no solamente Estoy hablando De dinero Estoy hablando De darte Algo que tú Necesitas De algo Que tú Necesitas ¿Cuánto lo creen Hermano? Vamos a Génesis 43 33 Porque hay una Segunda vez Prepárate Jessica Para subir de nuevo Y se sentaron Delante de Él Y el mayordomo Conforme a su Primogenitura Y el menor Conforme a su Menor de edad Y estaban aquellos Hombres atónitos Mirándose el uno Al otro Imagínense Estaban comiendo Y se estaban mirando Con desconfianza En qué momento En qué momento Nos mata En qué momento Viene alguien Y nos corta El cuello Imagínense No saber disfrutar No saber disfrutar Lo que Dios pone ahí Porque tú sientes Que no te corresponde Porque tú sientes Que para ti No es Estaban atónitos Imagínense Sentado en la mesa Con así Un pedazo de carne De guayú Atónitos Llenos de temor Llenos de miedo Versículo 34 Y José tomó viandas De delante de sí Para ellos Más la porción De Benjamín Era cinco veces mayor Que cualquiera De las de ellos Y bebieron Y se alegraron Con él Y aquí Benjamín Recibe cinco veces más Que todos sus hermanos El número cinco Significa gracia Misericordia El pórtico de Salomón Tenía cinco pórticos Donde venía el ángel A mover las aguas Y todo aquel Que tocaba las aguas Era sano Ana La que no podía Tener hijo Tuvo A Samuel Y ella lo entregó Para Dios Y después Dios Le dio cinco hijos Habían diez mujeres Que estaban con lámpara Pero habían cinco Que eran prudentes Cinco Que eran sabias Cinco Y como Benjamín Y como Benjamín El hermano de José Recibe una porción Extraordinaria Vamos al 44 Ya estoy terminando 44 Ya estoy terminando 44 44 1 Miren Mandó José Al mayordomo De su casa Diciéndole Llena de alimento Los costales Los costales de estos varones Cuando Cuanto puedan llevar Y pone el dinero De cada uno En la boca De esos costales Diga conmigo Segunda Cuando la Biblia Te habla De un mismo evento Dos veces O tres veces Es porque Dios Nos quiere decir algo Que no es tan simple Sino que es relevante Que si a la primera No la entendiste Entiéndela a la segunda Viene Jessica por favor Segunda Con el bolso La regia No está bastada Nunca andai con efectivo Entonces ¿Cuál fue la orden De José? Llenen Los bolsos Y pongan Haga cuenta Simbólicamente De estos dineros En cada uno Diga conmigo Segunda Ellos no lo sabían Y se lo entregan Diga conmigo Segunda Vámonos Para mayo Vámonos Entonces ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que significa Esta palabra? Que hay cosas Que tú y yo Desconocemos Ignoramos Que Sácame Sácame La plata José 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 Tipifica Cristo Entonces ¿Por qué yo puedo Pensarle que solamente Esto lo hizo José Y que Cristo no lo hizo? Que no lo hace Porque ya lo comparo Con todo Con José Pero con esto No lo comparo Que él no viene Y te echa Un proyecto Un sueño Una idea Toda esa gente Que les nombré Los judíos Ellos Inventaron Ellos recibieron Algo tremendo Que los enriqueció Literalmente Los enriqueció Entonces ¿Cómo ¿Cómo Dios? En el caso Gracias Jesse En el caso Estuvo fome La segunda La primera Estuvo buena Siempre la segunda No sale bien Entonces ¿Por qué yo no puedo Entender a través De la escritura Que Cristo También puede Llenar mi bolso? Porque lo creo Solo que José Lo hace José Del antiguo Testamento José Está en la ley Cristo Él vino A mejorarla Él vino A mejorar La ley ¿Cuántos creen Que la gracia Es mayor Que la ley? ¿Cuántos lo creen Eso hermano? Yo lo creo Con todo Mi corazón Hebreo 7 7 9 Hebreo 7 9 Hebreo 7 9 Yo era Yo era De Schwager Un Pitillo Flaco Súper flaco Sin ninguna Posibilidad De tener Éxito En mi vida Por mi Realidad Pero un día ¿Qué es lo que Hizo Dios? ¿Qué puso En mí? En mi bolso Y yo no lo Sabía Pero con el tiempo Me fui dando cuenta ¿Qué es esto? Por decirlo así En Abraham Pagó el diezmo También le vi ¿Qué? Recibe los Los diezmos O sea Cuando Abraham El patriarca Abraham Estaba entregando Los diezmos A Melquisedec También estaba Entregando los diezmos Por Por Leví Recuerde que Abraham Tuvo a Isaac Isaac Tuvo a Jacob Y Jacob Tuvo a Leví O sea Cuando Cuando yo entrego Mis diezmos Mis generaciones Mis generaciones Mis generaciones Tal vez Tal vez Tal vez Mis hijos De primera línea No van a ver Todo lo que Lo que yo quisiera ver Pero Los Leví Si Cristo no viene antes Mis generaciones Lo que Dios puede hacer En mis generaciones Porque hubo un patriarca Porque hubo un abuelo Un tatara Tatara Abuelo Que vino Y tomó el diezmo Y se lo entregó A Melquisedec Rey de Salem Que tipifica Cristo Y cuando yo Entrego mi diezmo Lo estoy entregando Por mis generaciones Por eso El diablo Astutamente Nos quita Esa bendición Porque lo que Tú estás Frenando Lo que tú Estás deteniendo Es lo que Dios quiere hacer Con tus Generaciones Porque la Biblia Dice que vamos De gloria En gloria De poder En poder Pero si yo No entrego Mi diezmo Estoy frenando Parando Paralizando Todo lo que Dios quiere hacer Con ellos Con mis generaciones Por eso la Biblia Dice por decirlo así Abraham pagó El diezmo También por Leví Leví no había nacido Jacob No había nacido Pero Pablo Pablo está diciendo Que Abraham Pagó los diezmos Por sus generaciones Para ser honestos Hermano Tú y yo Necesitamos que Dios Nos llene la bolsa Siempre problemas De dinero Siempre el problema La familia El problema De recursos Yo necesito Que Dios Sin que yo lo sepa A ver No sé si entiende No es que lo ando buscando Es iniciativa De Dios Mire Mire el versículo Hebreos siete ocho Aquí ciertamente Recibe los diezmos Hombres mortales Pero allí Diga conmigo allí Uno Quien Se da testimonio De que vive Yo estuve con un grupo Escogido Celebraron mi cumpleaños Y todos empezamos A dar una palabra A decir algo Pero yo vi En todo sello Un solo matiz Importante Dios nos ha bendecido El Señor Nos ha prosperado Llegamos a la iglesia La gran mayoría Que estaba ahí Conmigo Llegaron de chico Chico Excepto una pareja Porque Al quien tú y yo Servimos Está vivo Y para que está vivo Para darnos testimonio Señales De lo que Él es capaz de hacer Cuando tú y yo Somos fieles De lo que Dios Es capaz de hacer Cuando tú y yo Somos fieles Y como el Señor Te prospera Por eso Por eso La Biblia dice Probadme Si no creen Probadme Probadme ahora En esto Dice el Señor Porque Él está vivo Y para que está vivo Para mirarnos O Él está vivo Para ayudarte O Él está vivo Para hacerte camino Donde tú no tienes camino O Él está vivo Para abrirte las puertas Donde tus puertas Están cerradas O Él está vivo Para hacer cosas Las cosas que nunca antes Tú habías visto Él está vivo Tal vez yo no voy a ver A los hijos De mis nietos Pero yo estoy preparando Su futuro Y lo estoy preparando ahora No dejándoles nada Y vive Dios Que es verdad No tengo nada Que dejarle No tengo casas No tenemos ahorro No tenemos nada Pero he sido fiel Con mi diezmo Y sé que Lo estoy dando Por sus hijos Y por los hijos De sus hijos Y no sé Y tal vez Los más jóvenes De ustedes Si el Señor no ve Ustedes van a ser testigos Oye Esa es nieta De Chaparro Ese es nieto De Chaparro Y yo una vez Lo escuché Una palabra Que Él dijo Que Que cuando Él entregó A sus diezmos Lo estaba entregando Por Leví Leví no había nacido No había nacido Ni Jacob No había nacido Ni Jacob Porque Leví Es hijo de Jacob Pero muchos años antes Abraham Entregó los diezmos Por Leví Voy para acá A ver si para acá Están más ¿Tan cuánto se llama Están más? Como la palabra De este año intenso Porque esto es por la fe Para el que cree Todo es posible Entonces si yo estoy Si yo estoy sentado Así Mirando Yo te hago así Es como Dios Diciendo No queréis nada Pero cuando somos Intensos Y me paro Y lo creo Y camino En esta palabra Dos veces José le llenó Los bolsos De dinero Sin que ellos Lo Supiesen O supiera Entonces yo quisiera Orar En esta mañana No voy a orar Para que te aparezca Dinero en tu bolsa No, no Yo voy a orar Para que Dios te dé Una idea Para que Dios te dé Un plan Un propósito Para que Dios te honra Frente al faraón Para que Dios te bendiga Para que empieces a creer Que hay algo grande Y extraordinario Que la gracia Es mayor que la ley Que la gracia de Dios Es más grande Que la misericordia De Dios es más grande Que su amor Es infinito Que no hay nadie Como él No hay nadie Como él Que tiene cuidado De ti Que tiene cuidado De mí Que nos ha bendecido Con toda bendición Espiritual En los lugares celestiales Que tú y yo Estamos sentados Con Cristo Estamos sentados Con Cristo Y él ha venido A legalizar Esta palabra Él ha venido A legalizar Esta palabra Diciendo Te voy a llenar Te voy a llenar El bolso Te voy a llenar El bolso Y que Dios Lo va a hacer Y que Dios Lo va a hacer Y que Dios Lo va a hacer Y que tú Lo vas a creer Y que tú Lo vas a creer Los hermanos No sabían Ellos no sabían Que cargaban Un tesoro Por eso Cuando yo les digo Que usted tiene Un potencial increíble Usted tiene Un potencial increíble Por eso Dios escogió A los necios Para avergonzar A los sabios La gran mayoría De los que estamos aquí No valíamos mucho Seguramente Hay muchas excepciones Pero la mayoría Nadie Daba un peso Por nosotros Pero él un día Cambiamos Ya no hicimos Tonteras Nos convertimos Al Señor Queremos hacer Las cosas bien Que lo que hace José Le llena Los bolos Le llena Los bolos Le llena La mochila Todos Conocen Una mochila Tú cargas Tesoros De Dios No son los ángeles Eres tú Yo vengo Hechwager Del sur Llegué acá Santiago Sin nada Aquí conocí A mi esposa Aquí Dios Me dio hijo Me dio una iglesia Chiquitita Al principio Comenzamos Con una pequeña obra Pasaron los días Pasaron los meses Los años No se empezó A dar radio No se empezó A dar terreno Cargamos un tesoro No lo sabíamos Entonces Lo que voy a orar Que esta palabra Se legalice En tu vida Y que tú puedas creer Que en un abrir Y en un cerrar de ojos Todo esto que lo leí Lo que hicieron Los whatsapp Los fake Todos judíos Y tal vez Están más Perdidos Haciendo puras tonteras Pero sus antepasados Pero sus abuelos A lo mejor Fueron fieles Y ellos están Recibiendo la cosecha A lo mejor Su abuela Fue fiel Y están recibiendo la cosecha Cuando están preparados Para orar Lo que vamos a orar Ahí en los hogares Vamos a pedirle al Señor Vamos a pedirle al Señor Que Dios llene mi bolsa Hoy día está vacía Pero mañana Tú no sabes Lo que Dios puede hacer Un negocio Un negocio puede cambiarte la vida Ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús Vamos dígalo fuerte Señor Jesús Señor Jesús Quiero darte gracias Quiero darte gracias Tu palabra es fiel y verdadera Tu palabra es fiel y verdadera Dos veces Dos veces José José Puso dinero en la bolsa José puso dinero en la bolsa Ellos no lo sabían Ellos no lo sabían Ellos caminaban Ellos caminaban Con un tesoro Con un tesoro Cada uno de ellos Cada uno de ellos De los once De los once No eran siete No eran siete No todos No todos Todos en sus bolsas Todos en sus bolsas Llevaban dinero Llevaban dinero Todos Todos La oportunidad es para todos La oportunidad es para todos Y yo vengo delante de ti en esta hora Y yo vengo delante de ti en esta hora José José Tipifica a Cristo Tipifica a Cristo La similitud con Cristo La similitud con Cristo Él murió por nosotros Él murió por nosotros Para darnos vida Para darnos vida Y vida en abundancia Y vida en abundancia Y yo te doy gracias Y yo te doy gracias Porque tú me diste un tesoro Porque tú me diste un tesoro Un potencial Un potencial Una gracia Una gracia Un favor Un favor Una misericordia Una misericordia En favor de mi vida En favor de mi vida Y yo me apodero en esta hora Y yo me apodero en esta hora Del potencial que hay sobre mi vida Del potencial que hay sobre mi vida Es poderoso Es poderoso Me voy a ensanchar Me voy a ensanchar A la izquierda Al norte y al sur Al norte y al sur Voy a ensanchar mi tienda Voy a ensanchar mi tienda Me voy a preparar Porque Dios ha legalizado esta palabra Porque Dios ha legalizado esta palabra Cada vez que Dios suelta una palabra Es para que la vivamos Es para que la vivamos Es para que la pongamos por obra Es para que la pongamos por obra Y cada vez Señor Y cada vez Señor Que tenga un proyecto Cada vez Que hable con un jefe Cada vez Que tenga que hablar con alguien que toma grandes decisiones Yo pueda declarar esta palabra Hay un potencial en mi vida Hay algo grande El temor me ha anulado El miedo me ha anulado Pero en esta mañana Pero en esta mañana Mi bolsa se va a llenar 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 En el año más difícil En el año más difícil Mi bolsa se va a llenar Mi bolsa se va a llenar Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Voy a estar atento Voy a estar atento Voy a ser intenso Voy a ser intenso Oportunidad que tenga Oportunidad que tenga La voy a tomar La voy a tomar Aunque me equivoque Aunque me equivoque Pero estoy buscando lo perfecto Estoy buscando lo perfecto Estoy buscando la voluntad del Señor Estoy buscando la voluntad del Señor Y en esta mañana Y en esta mañana Llena mi bolsa Llena mi bolsa Llena mi bolsa Llena mi bolsa Aunque no estoy acostumbrado Aunque no estoy acostumbrado Pero en esta hora Señor Pero en esta hora Señor Yo he venido a buscar una palabra Yo he venido a buscar una palabra Ellos salieron de la tierra de Cana Ellos salieron de la tierra de Cana Y fueron a Egipto Y fueron a Egipto Fueron al mundo Fueron al mundo Y allá le llenaron las bolsas Y allá le llenaron las bolsas Porque había un José Porque había un José Siempre hay alguien Siempre hay alguien Que Dios usa Que Dios usa Para ayudarte Para ayudarte Cuanto más ahora Cristo Cuanto más ahora Cristo Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret El Cristo El Cristo Te adoramos Señor Te damos gracias Señor Aleluya Le doy gracias Señor Cargamos un tesoro Que tiene que desarrollarse Mi temor Me lo anula Mi miedo Me lo anula Quiero que levantes Sus manos Por favor Un minuto Y solo dale gracias A Dios Solo dale gracias A Él Solo dale gracias A Él Dile Señor Gracias Por ser tan humano Y no creer en tu palabra Señor Perdóname Señor Te adoramos a ti 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 Señor